El sindicato Lázaro Cárdenas de la Secretaría de Salud considera prudente que el titular de la dependencia estatal Silvia Hernández Capi cambie de personal por uno de confianza y michoacano. En entrevista a Guadalupe Pichardo Escobedo, secretaria general del sindicato, señaló que adentro de la administración de la Secretaría de Salud siguen los saqueos y robos por parte del personal de alto mando que colocó Castillo. Explicó Pichardo que hay material que es comprado a empresas de Toluca o Estado de México, quienes elevan los costos y lo que es peor ni siquiera llega a Michoacán, de ahí que hay problemas de abastecimiento, en hemodiálisis, así como radiología, por mencionar algunas áreas afectadas. Por lo anterior, en esta mañana los sindicalizados cerraron las puertas del edificio administrativo situado en la avenida Enrique Ramírez Miguel para impedir el paso a seis personas del Estado de México que cobran arriba de 30 mil pesos mensuales sin merecerlo. Se trata de Diana Contreras Solórzano, novia del delegado administrativo y jefe de GLOSA, Daniel Altamirano Gutiérrez, subdirector de Recursos Humanos, Edmundo Rebeles Andrade, jefe de Operación y Movimiento, Roberto Tobar Hernández, asesor, y Carmen Carpintero Vázquez, secretaria particular del delegado. Cabe destacar que todos ellos son dirigidos por Hugo Rosales, basurto delegado administrativo. Carla Yala, respuesta.